Bueno, está aquí, está aquí Ok, maes Ando modo fangirl Un cronómetro, mae, capaz no está en este set de Emot Es lo más probable Vea lo que le pasé Playo, este mae, güey, aunque no tiene No, vayas a comer mierda, Playo, vea ¡Ojo! Ahora sí, hijo de puta Konami, hijos de puta, güey Hay audio, creo que no hay audio, ¿no? Ahí, ahí, sí, 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 sí hay audio ¿Alguna es persona excelente de experimentar convulsión? Me la pela, me la pela, me la pela Lo que puedan experimentar, da igual Así sea yo El botón para continuar Quítate Dígame el audio inglés Dígame el texto semeón latinoamericano Póngamelo en rendimiento Si el modo de rendimiento va muy como el culo Lo pongo en calidad Ya veréis Yo creo que todo Subtítulos, sí Descripciones no verbales, no Fuente, negrita Dislexia Debería usar esta, yo por allá No, pero determinado Tamaño en los subtítulos, sí Nombres en los subtítulos, sí Colores de subtítulos Solo en los nombres Me... Tipo así, mejor fondo Nada Nada, sí, sí, ya ¡Vámonos! Tus ajustes se guardaron Recuerda que puedes cambiarlos en... Ok No, partida Estándar, estándar A ver Ajustes predeterminados de interfaz Modifica las opciones iniciales Se puede actualizar Ah, bueno Lo puedo cambiar En retro Oculta tutoriales y consejos durante el juego Oculta indicadores Pantalla de munición No Nombres en subtítulos, no Pero, ¿qué es esa estupidez de nombres en subtítulos? No No, pero determinado entonces, ¿no? Tipo que ¿Por qué putas de mod retro no salen? Máscara ¿Por qué le voy a poner eso en la primera? Predeterminado, sí ¡Oh! Y los 90, ¿no? Ah, sí, iniciar partida Vámonos Que no la hayan cagado, por favor Presiona cualquier botón para jugar Dele, history, suerte Las cinemáticas son 30 FPS Esas Esto queda raro La música, man Ah, sí, es súper oscuro, ¿no? No Duco Mary Could you really be in this town? Madre, la categoría Yo no había visto que no lo había cambiado Se me había olvidado Y como aquí no hay mods Me cago en la puta Creo que voy a poner en modo caliado La banda sonora Me saca mucho del juego de ver Esos reflejos así como Parpadeando por todo lado I got a letter The name on the envelope said Mary My wife's name It's ridiculous Can't possibly be true That's what I keep telling myself Mary died of that damn disease Three years ago So then why am I looking for her Dale ese audio ¿Se ven o le subo? Por cierto This whole town Was our special place Could Mary really be here Is she really alive Waiting for me Dios mío Qué paja Madre, me cago en ¿Cómo corro? Corro con L1 Con R1 Se da la vuelta así rápido ¿Quieren ver los FPS morir? Y se vean esto Vean, aquí va bien Vean esto No sé si ustedes lo notan Pero se muere Acá no puedo entrar Ay, qué raro ver este juego así We Qué raro se me hace Aquí puedo entrar Aquí sí Ah, pero no lo que viene a ser así Pero ni picha Digamos Pero ni mierda Con el modo calidad pasa Si, se ve igual Quiero ver algo aquí afuera Con el modo calidad puesto Nada más ¿Arián? ¿Qué? No sé qué mierda dice ahí Sí se ve bastante mejor En el modo calidad Tipo, sobre todo Vean, vean la distancia Tipo, vean cómo cambia esa mierda Que se ve como que todo parpadea más Y está en este modo Se parece al baño del trabajo Igualito, diría yo Oiga, ¿usted dónde trabajaba? Nada más así Por casualidad Como para Era una institución Como del gobierno Rancho Silent Y el lago Toluca Cementerio He hecho el mapa Que se va a decir físicamente ¿Se ve algo ahí o no? No logro distinguir Si se ve algo Hay que decir Los que hayan jugado El original Supongo que ya saben Lo más curioso Es que al final Claro, yo ya me he pasado El original Como tres veces En directo ¿Puedo usar esto? Se nota que los FPS No son estables Madre dios mío Wecom Ya no es spoiler Ok, vean Wecom L May, qué raro Se me hace ver Este juego Tan buenos gráficos Ok, con círculo esquivo Con triángulo Parece que me curo Va a que salí Bebé isotónica Mapas Personal Carta de Mari No hay No hay duda De que es la caligrafía De mis peores sueños Veo si puede Blue Silent Hill Prometiste Ah, bueno Es lo que acabas de leer Y la foto Fotografié Cuando todavía Estaba sana Y nada Acá atrás Yo no me acuerdo Del final Yo sí De pocos juegos No he visto tantos análisis O mierda Así como este Como para no acordarme Hasta la niebla La lograron recrear Bien Yo creo que estoy hablando Muy pronto Pero qué sé yo La niebla está Súper bien hecha Hola Vyper Buenos días Gracias por el Follow Está súper bien logrado Me cago en la puta Mandela Buenos días ¿Cómo está? El Silent Hill Ese mismo playa Uy Lea el botón Que no era ¿Se ve en stream largo? No sé Depende Jolgando con mucha tos Pero me esperé Para verlo acá Un grande Vyper Gracias Ahora Usted va a ver Cinco minutos Y va a decir Ya vengo Iré por comida Y no va a volver En el resto del directo Pero un grande Muchas gracias Ya tengo comida Aprovecho Mira Es nada más El maje viendo Camino de Silent Hill Partida actual Como está el silencio Prometo no comprarlo Playo A mí el Silent Hill 2 Original Me parece una obra de arte Y de los mejores juegos Que se ha hecho En toda la vida Digamos De siempre El remake Se llevó muy buenas notas Pero mal Yo no tengo ni idea Literal Lo acabo de empezar Acaba 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 de salir El Early Access Digamos Suele un poco más Al juego A ver Ahí que tal Ahí le sube un poquito Pero es que no sé Creo que hasta ahorita Hasta que haya una cinemática Ya me dice Que tal las voces A ver Ahora Ahora esto se debería De escuchar más Pero es que ya El maje no va a repetir El diálogo Igual Ahorita en nada Creo que hay una cinemática Si no me recuerdo mal Literal Sí Aquí Literalmente Cinemática Me dice Ángela Gracias pero creo que deberías quedarse esta esta ciudad hay algo malo con esto y no es solo la fogo ¿es peligroso? quizás hasta los planos no son 1-1 pero pero son muy parecidos los planos no estoy mentira no, creo en ti es solo creo que no me importa si es peligroso o no voy de la misma manera pero ¿por qué? estoy buscando a alguien a alguien muy importante a mí también yo también estoy buscando me voy a esperar un tiempo pero no sé madre de él esta semanilla más de que salga de que pase todo a ver qué tal en general de más gente porque ahorita solo la crítica ha dicho qué tal está el juego pero una semanilla más si lo ve bien se manda si no pues ni nada que hacerle este es el top en animación de pelo no no, no no quiero pero ahí está bien ahora le bajé un toquecillo al micro le subí un poco al juego debería estar bien qué horror se ven las caras me perturba más eso que el juego en general todo el primer juego es que ni siquiera agarraron actores reales entonces muchas de las de las conversaciones todo se sentía súper extraño todo es ahora que uno sabe que algo está mal pero no sabe decir el qué lo tiene mucho todo el rato el primer juego aquí los FPS bajan como a 40 se ve muy bien tu silencio porque mi play 2 no se ve igual overclocké el play 2 está carísimo está lo que cuestan los juegos hoy en día 30 mil o más básicamente es que se escucha como 3 veces más que el juego cuando no hablo se escucha bien el juego pero cuando hablo no se escucha nada del mismo pero hay nada del mismo pero ahorita si se escucha mejor o no le bajé un poco al micro es normal que mi micro se escuche un poco más alto pero no se si hace falta le puedo bajar un poquito más como ahí ahí que tal tipo ahorita piensa que no está pasando nada igual en el juego literal nada más estoy caminando y ya está lo siento saturado eso que no tengo la compresión de audio ahí está bien tipo es que si no es que no veo el escritorio un toque no se me abrió acá es que acá yo lo tengo subido un poco al micro le puedo bajar de aquí ahí que tal capaz es eso a ver como ahí como aquí creo capaz era esto que yo lo tenía subido de y se mandaron con el motion capture pero si he sentido no las cinemáticas está bien está bien pero está rara es que yo siento que buscan capturar el mismo sentido el mismo sentido no la misma esencia del juego que salió en 2001 digamos que es eso que todo se sienta raro básicamente la escena uy perdón ya y yo yo estaba viendo este otro monitor y en este otro ni siquiera tengo el oe lo tengo en este otro nada más que me nega ya para acá parece que por ahí puedo ir y por acá también vea Silent Hill Ranch esta era la vara que en el HD Collection lo hicieron como con Comic Sans 12 una mierda así que insulto el HD Collection los carros hasta parecen carros sea serio cuando sale Blanco o Playus no supera a Blanco porque no ahí le pega un mamadón ya que está para que no puedo ir esfuerme una semana a ver para ver para que me paguen que no hay guita después de comprar Black Ops 6 lo ordenó porque no puedo Playus agarro el primer vuelo a México y le pego una succionada de pinga de aquellas que lo dejan viendo estrellas a ver el agua no hombre ahorita se ve como el culo no es que estoy en el modo vea la diferencia vea el agua aquí ahorita como se ve yo que te pues yo si que lo juego en el modo calidad y ya está es mucho más estable tipo los reflejos en general en el modo rendimiento los reflejos van como el mismísimo culo en PC se tiene que ver mejor pues obvio hijo de puta en PC hay un hay un acelerador por hardware de ray tracing normal que se vea mejor eso se ha renderizado por software que espera güey tipo empecé escala bastante bien los reflejos con el de the day before man y mención ese juego que que estafa más asquerosa güey yo siempre supe que era mierda pero no me hicieron caso callate ma el barrio de red de dos me sigue sorprendiendo playo la iluminación en general del red de dos para hacer rasterización es absurdo lo bien hecha que está tipo para no haber ningún elemento de ray tracing involucrado no tiene sentido lo bien hecha que está sí sí los más los más regresaron como pusieron otra otra campaña en kickstarter para otro juego es que no tienen puta vergüenza esa parte me parece que es distinta ¿no? aquí puedo entrar me imagino que entonces aquí está cerrado ¿no? una llave si ni chante si no vieron un bus si un taller básicamente acá no puedo entrar ¿cuánto tardamos? 20 minutos 20 minutos efectivamente 20 minutos perfecto Jervi ¿cómo está? buenos días aquí está la llave llave de autoparts el cemeterio bajaba una montaña y llegaba uno al pueblo sí uno llegaba mucho más rápido al pueblo no veo ni mierda eso sí le digo pero ni picha veo tipo ¿y cómo hago yo para ver más? ¿cómo? tipo no veo nada tipo ¿ustedes lo ven igual de oscuro que yo? sí ok tipo es yo leí algo y que el modo de rendimiento era más oscuro tipo es ah se ve igual se ve igual de oscuro tengo que ver el monitor con ciertas varas ¿qué es? y David Vara ni una gorra perfecto estamos todos igual entonces pasan todas las varas fue un momento ¿vieron eso? pasa pasó aquí también vea con pasa como en todas las entradas interiores pasará aquí también lo mejor es que pasen todas las puertas vean ¿cómo nadie vio eso? capaz lo vieron pero no lo solucionaron playa hay veces que hay otras prioridades que solucionar antes que un simple bug de la cámara ahhh vea aquí está la entrada ya puta eso lo calcaron ¿qué pasó? ¿cómo que atrás? ¿qué? ¿qué? ¿qué por? ¡ah! ocupó algo ¿no? el cartel ¿cómo el cartel? hola frijol ¿todo bien? me sé ¿qué tal? ¿cuál cartel vio usted ¿qué tal? ¿qué es el examen de la OE ¿qué tal? Silent Hill ¿qué tal? hay que que no no ni idea capaz lo cambiaron porque el cartel está buggeado con una rama ¿qué pasa? si la rama clipea la rama clipea usted tiene razón es cierto la cámara brinca al pasar por las puertas de fijo lo van a pichasear en ese examen hanko sepa ¿sabes? pero uno no agarraba el primer arma ahí o lo o capaz lo cambiaron en el remake ¿se acuerdan lo que dije tipo en este juego pasa lo mismo que con el witcher no no como que la animación de correr como que no está bien loopeada digamos por así decirlo no pero es que no hay nada más aquí los dos controles hablan bien aquí salía el primer bicho de fijo lo cambiaron ¿cuál juego era ese? el Silent Hill 2 si no pasó ese me voy a una privada ah bueno no no el radio no salía no 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 me acuerdo la verdad me acuerdo pero seguramente lo cambiaron es el Silent Hill 2 hace mucho que en el Motion Plus no lo agarro y el que no tiene y el que no tiene si lo agarro tuve que poner el sensor bien lejos para poder jugar si si uno tiene el sensor muy cerca no funciona bien a mi me pasó eso cuando me pasé el Mario Galaxy en el Dolphin que tenía el sensor muy cerca y muchas veces como que se despechaba no parking si hubiera que podía agarrar eso pero nada más es que estaba como un piado ¿no? pasa mucho con los simuladores nada en el Dolphin si funcionó bastante bien nada más que el sensor lo tenía muy muy cerca ahí porque algo se trata de ahí se ve como un juego de esta generación si tiene sus varas tipo así si fuera por quejarme tiene sus varas el mejor rendimiento no va a 60 FPS tipo usted no me puede decir a mi que esto va a 60 FPS es que simplemente no tipo si vuelvo a ver al cielo si vieron ahí donde desapareció por un momento del personaje si vuelvo a ver al cielo si va a 60 pero en el momento que bajo aquí se nota el bajo un FPS si tuviera que quejarme de algo tiene los gráficos al máximo estoy en Play Viper que disfrutes de tu estadía llega a Silent Hill o sea que uno no obtiene arma antes de llegar mira vea usted mapa previo ok bueno llegamos mapa de la región este de Southvale dios mío una puta niebla madre y acá que puedo entrar eso no está mal el original o si también hay muchos vea esa vara vea como se buguea como la luz tiene mucho de esa vara este juego no ha nublado cartag señora Cassandra ahí viene un cliente pedí un ramo de rosas blancas y rojas intenté explicarle que trae mala suerte mezclar esos colores pero dijo que no podía decidirse por uno solo se veía raro no parecía percatarse de mí del todo luego solo se fue y dijo que volvería por el ramo más tarde solo le quise informar pues puede que ya me haya ido cuando vuelva ok entonces es de mala suerte mezclar flores rojas con eso trabar en que consola es ese juego ahorita yo estoy en play 5 pero también el original salió para play 2 me encantaría que en Switch hubiera ese tipo de logros la nieve de muchos ahora sí 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 es una y Switch no Switch no tiene logros del todo creo ¿no? tipo me parece absurdo que en pleno 2024 Nintendo no le haya puesto logros ¿qué es esto? ¡ah! lo cambiaron acá vea acá va a salir un bicho ¿por qué me ponen ese rastro de sangre? acá no hay nada nada qué putas voy a una escopeta en una tienda de cómics algo así el otro semestre ando playa ya no me acuerdo la verdad y ya que me lo pasa hace como un año otra vez pero no recuerdo está cerrado ojalá si uno pone mejor rendimiento ojalá le quitara la cochinada del lumen como detesto el puto Unreal de verdad tipo tanto el Unreal Engine 4 como el 5 que absoluta porquería de motores es que es ver el puto logo de esa gente y saber que el juego va a ir mal simplemente me cago en la puta puta mierda ¿a dónde tengo que ir? espera no eso no venga ¿a dónde estoy? ¿qué putas? ese no ese tampoco acá restaurante restaurante González me suena que sí estaba en el juego acá no puedo entrar vean acá es donde termina el primer trailer ¿no? justamente en esta intersección creo más de esa la sangre va para allá la sangre asumo que tengo que ir para allá primero no sé si no sé qué tanto puedo explorar antes porque me da a mí que mucho lo van a cerrar hasta que no siga eso ¿no? tiene pinta logo de unity me encabrono ¿por qué le tiene hate al unity usted? ya no puedo subir si no parece que solo puedo ir por allá de momento bueno que de momento no me van a soltar todavía caminado viendo esto ojalá al 1 le hagan un remake ojalá este venda bien y le hagan un remake al 1 porque el 1 al chile si que le hace falta hola Steve porque no me hacen más de lo que deberían pero es que usted está jugando una cochinada de juego que le dieron en keymail que lo hizo un hijo de puta random como proyecto probablemente eso no entonces ¿cuál es? están haciendo un remake al 2 no este es el remake del 2 justamente tiene como 10 finales si no era una broma donde el perro controla si 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 ese mismo si hay un final broma donde el perro controla todo vealo si cambiaron la vara esta si no tenía que ver al bicho al bicho primero que puta es algo que si que puta que puta lo siento en el control al carepicha madre yo tengo que hacer la intriga del bolsero ese no no tranquilo es que tengo todo nada más se sentían las vibraciones en el control tipo donde moví la cámara se sentía a la izquierda luego como ahí ya se sentía como más centrado puta que pichudos y todos los enemigos tienen esa vara güey que uno siente con el control donde mierda son no importa si lo tengo alto ojo encima es siempre lo mismo limite los fps y luego me lo agradece no hay un arma por aquí o algo mira a tu alrededor para encontrar objetos marcados con tela blanca son puntos de traspaso con los que puedes interactuar ok ahí abajo no hay nada más no hay nada más la puta madre y para guardar mira no hay nada más no hay nada más no hay nada más no hay nada más Bebida isotónica Pero algunos no hablan Utilice río a túnel Y los limitas de ahí Hay otra hora que se llama Special K también La radio Está ahí adentro Pero aquí no hay nada Aventáselo al chango ese Me sacó con los clavos No está muy alto ¿Con qué le pego? Ok, ya vi Bueno, mejor que el original Estaba difícil que fuera peor Pues puta, vení Va dejando sangre por todo lado ¿Cuál es la hogar? ¿Ahora que ve?" ¿De acuerdo? no es humano ah, pero lo del gameplay lo habían arreglado lo habían mostrado más varas al menos el chabón en el lista agarró lo que pudo y no espero que se desee, sí, por lo menos supongo por lo menos le dio la jupa por aquí es donde vengo, ¿no? no no puedo ir qué animación más mierda para romper el vidrio, con todo respeto y ¿qué? ¿qué? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, Mary? ¿Entonces puedo romper? Ah, ok. En los carros también. Hay todas las ventanas, man. Se pueden romper. Toda la mierda. ¿No se acuerdan? Recuerden el de Last of Us 2, donde pasé haciendo eso en toda la ciudad, cuando me lo pasé. Eso está buenísimo, eso está pichu. ¿Dónde estás? Dios mío. Ok, hasta las botas lleva. Si estás leyendo esto, vete. Este lugar no es lo que parece. A veces debes mirar atrás. A la calle. Puta susto, man. No se le cuesta atrás suyo. Nada, nada pasó. Puta, guarden otro... Bueno, es igual. No selecciono mi save automáticamente. Por aquí justo vino el bicho Y hay otro Que tanto Que tanto, verdad Que tanto convendrá Matarlos en este juego Porque en el original realmente no les pasa corriendo a la par Y tipo, a la par digo Y ya está Pero en este juego no sé Qué tan necesario sea Aquí puedo entrar ¿Ese edificio no estaba en el juego normal o sí? En marzo del 65 La ciudad de Sainz Recibió la visita a la asociación de investigación Psíquica de Maine No, esto si me suena haberlo leído o algo parecido Después de realizar una investigación minuciosa Con el equipo de expertos Concluyó que la zona Que rodea la mina de carbón De Wiltze Tiene actividad alta También expresaron su deseo De seguir investigando y explorando el cañón El deseo fue cumplido Porque el sitio fue declarado Reserva natural por la sociedad histórica de Silent Hill Además, a los locales No les gustó la idea Afirmaban que la naturaleza De la investigación de la asociación Reduciría la actividad turística de la zona Cuestionar la credibilidad de nuestra investigación Y ocultarse detrás del turismo Parece ser una excusa Para evitar que veamos la realidad del lugar Comentó uno de los investigadores Por desgracia Ninguno de los representantes locales Estaba disponible para comentar sobre el asunto Nota del editor En el momento de la publicación No hay evidencia que respalde la credibilidad De la radiestesía No sé que se diga eso Ni la efectividad de ningún método relacionado Las opiniones expresadas en el artículo No reflejan el punto de vista De quien lo escribe Mira, hicieron la misma hora Y que el maio vuelve a ver Cuando hay algo Ok Está pichu Y no hay nada No hay nada en general En esta parte Solo con un documento Y ya está Pero no lo puedo abrir Esta tampoco Ok ¿Dónde mierda está? Joder puta Está afuera Ya decía yo que lo escuchaba Que verga es eso Una barra de sangre Nada más Superpotencia y superlimpieza Elimina las manchas de ayer ¿De quién? Ay, blubber, blubber Me cago en la puta Con esos bugs A ver, tengo que ir Al bar de Nelly Tampoco hay mucho más Por acá Voy a ver A dónde más me voy a entrar Pero Acá no puedo Y el esposo Y el esposo Y el esposo Así de largo Ni me Si no Ni pelota Me dan Acá sí que puedo entrar ¿No? Tiene toda la pinta De que acá sí Es correcto Aquel hombre volvió Le dije que ya le habían advertido Que no regresara Fingió no entender Lo que le estaba diciendo Como sea Se paró y se fue No se quejó de nada Pero tenía una Una cualidad Una puta Que me perturba Cuando lo miro a los ojos Siento que estoy viendo Una máscara Y hay algo abajo Algo que espera salir No quiero estar presente Cuando eso pase Nota de Big J ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Y además hay partes tipo donde no veo nada Acá tampoco puedo ir Bien, ¿dónde está? ¿no? Pongo al mismo lugar Y no puedo entrar Así que, no sé, creo que tengo el volumen del juego estúpidamente alto Escucha bien, no, no Viper, puedo hacer esto y ya le baja Los sonidos son los mismos Ahorita hizo el sonido como de daño ese, típico de... Bueno, sí Espere que me van a... Ah, mira, ok Solamente con darle triángulo me curo, ok Está bueno ¿Qué es eso? Ojo, munición de pistola, ¿no? Barra de pistola, sí Dos ¿Cómo que dos, güey? Qué menos gráficos tiene Death by Daylight Playa, le hicieron un juego entero al más de Death by Daylight, ¿no es? Playa, ¿qué? ¿usted no se terminaba el Persona 3 todavía? ¿Como para contarle qué pasa al final? Yo no puedo entrar, parece He seguido, pero no Playa, yo manda huevo, man Ay, pues puta, ¿qué es eso? Yo ocupo un código Apenas si se ve el código que voy a poner Eso me imagino que todavía no Ya se chingaron a demo Ah, ok, ya pasó... Ya pasó octubre, ¿no? Entonces, como mínimo Porque eso pasa, creo que Pasa a inicios de octubre, creo En el juego, ¿no? Por ahí Va bastante adelantado, entonces Teclado numérico, vea Madre, lo apunta todo Qué grande el puto James Vení, vení Madre, no lo coincide, hijo de puta De Nelly, aquí a la izquierda Las azucarachas de la casa de mi suegra Qué mierda tenía que ver ¿No es acá? Nelly's Sí, ahí dice Oh, la puta madre Le hicieron estar un punto de guardado Había un Había un agujero aquí Ahora desapareció Dios mío, mamá Cómo se nota que las cinemáticas van a 30 El puto contraste ¿Y esto para qué o qué? Disco de vinilo roto ¿9696? No, no creo que ese sea el código No, no, ¿verdad? No A ver, mi radio siempre estaba así Ah, el que se anda abrazando Le metieron 20 años ese madre En el remake Playa, hicieron que se viera como una persona Hola, Andreu Porque hasta está la pinga Póngase unas de Anuel Playa, Anuel Es que, man ¿Quién va a tener un vinilo de Anuel? Ese madre siquiera hace vinilos No sé qué se le metió adentro Empezó a golpear esa cosa Lo tuve que echar Se fue corriendo a los gritos Mientras decía que arreglaría todo Junté Junté lo que pude Pero sigo sin encontrar uno de los botones La mitad del disco sigue atascado La otra mitad no aparece La debe tener él Claro que lo pienso Se fue corriendo en dirección a Groovy En fin Podría decir a ver cómo está Si está bien Vive en la calle Saúl Junto a la farmacia En el departamento 9 Ok Como una persona Blanco referencia Vinilo de un verano Sintese Tan tierroso Más Déjame el favor No solo tiene sedes Me manda mi tata por pan Dice al más por menos Que queda lejísimo Le pregunté como tres veces Que seguro que ahí Dice que sí Di playa Entonces vaya por pan Al más por menos Como una llave aquí Ok ¿Usted le pasa que ve la ala alante Y le suban los ojos? No Porque no sé de llorar Con esas varas Si no sí Que hubo hecho una tremenda picha Lo más seguro No lo culpo No lo juzgo La verdad Si le pasa eso Vinilo de metrobomba Playo Ojalá Me dé hora de conducir Llego al más por menos Y ir al Walmart Que queda por la casa Playo Y para cagar la experiencia Manejando Vea Hay dos varas El más se fue en camino Para Groovy Music Pero eso Yo vengo de ahí Si yo ahí ya fui ¿No? Bueno Voy a ir otra vez Vale picha No vuelvo a salir con gente Playo ¿Por qué? ¿Qué le pasó? Hola Ale Buenos días Soy bien más Sé que tal Se ve más cara De la gasolina Que el pan Pero oye playo Vea el lado bueno Ya además Hay menos chance De que choque a alguien Cada vez que maneja más Cada vez que aprenda A manejar mejor Necesito poner canciones Para tirarse del carro En medio de autopista A ver si que hay cuerpos ¿Qué canciones Estaban poniendo? ¿O qué? Ah Vea Groovy era Groovy no era un bot De Discord A todo esto Era un bot Que ponía música En Discord No Yo estoy mamando No veo No veo No veo No veo Pérez Aguánteme Que no veo Pero ni mierda Veo Espera que no me haces No sé cómo esquivar Ya 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 Puta, me quedé sin mi mierda El otro día vino el portero, borracho y llorando Tenía la mitad de un disco en la mano y no paraba de gritar que teníamos que arreglarlo Yo iba a hacerlo para que se callara Así que me levanté a buscar el pegamento Pero parece que ahí se percató de que solo tenía la mitad y salió corriendo No hay mucho que hacer con ese disco Tal vez te va a preguntar en el barnel la próxima vez que vayas Pero ese era uno de sus discos El puro centro de zampa por el puto pan Ayer le saqué el instagram a una guila de valorant Como te respondo comentarios en la app de android Como comentarios en la app de android Ya no aguanto sin vape Callate playa No hay nada De la edad mía la vara es que es de San José Y playa agarre bus Enfréntate a la música Encuentra la melodía de tus sueños y se disfruta bailando Si no playa yo pase Me paga la gasolina y yo lo llevo Pero le va a salir más caro eso que el bus Cepalo Ay hue puta Me va a matar Carepicha No me juega Que me pegue a través de todo Tome Ale Ale va a culear una guila de San José Pero verme a mi Pero Pero a verme no Deepa Yo puedo hacer las dos Lo voy y se lo cule a usted Y después va y se cule a la madre Tipo Total Me transcurren atrás del carro Esa es la otra mitad del disco Ahora The long wait Esa es que se llama la canción Ok Esto es importante saber Combíneme este, este y este Ok The long way home Por A Conray ¿Por qué me suena ese artista? Disco es como en Minecraft Es correcto Ah wey Un boy Pero he hecho una mierda Y aquí no hay ni picha para curarme Veo hablando ¿Cómo es que puedes llevarte A volver a momentos maravillosos Que jamás Que jamás creíste Que volverías a vivir Sí, también a querer matarse Por una hijueputa canción Pero eso es otro tema Del que no vamos a hablar hoy Que no voy a hablar hoy Te fame Esas otras la puerta que mejor lo leo que no ando la puerta que se despierta en la oscuridad abriéndose a pesadillas ok no se puede con la madre porque ya tiene un cabro, no voy a crear otro Lautaro playo, vea, se lo digo así de simple, si la madre le dio el insta, es día libre así de claro una madre que si quiera al cabro no le anda dando el insta más de random puta, era una lata por mensajes de whatsapp que la güila borró según ella pero no se ve que yo tengo whatsapp plus no sea tan tierroso, como que whatsapp plus Zulco no recomienda colear en un parking de un centro comercial a las 12 es correcto, yo no lo recomiendo no, no está aprobado porque apoya que ella le roben novias pero es realmente robar si ella le está dando vía libre me voy a entender vamos a deslicear con uno que con varios les fallan los guardias a ver por qué el carro se mueve lo agarraron caído a usted André parece ok, parece que hay que ir bueno, voy a ir de vuelta al bar al bar Nelly's no güey, seguro no yo de que hubo hace como 5 años este madre usted me contó esa anécdota porque a mí nunca me pasó eso han de salvar eso me acabo de perder un pichazo ah, está aquí justo aquí huevo, puta más ciego si no, hermano no va a alguien le hizo un favor al compa el compa se merece algo mejor es correcto ah Ni entendí que mierda hice Ah, me pidió una moneda a la mierda No me joda Sería C 2 Ah, que hijueputa, justo no hay botón Yo me cago en la gran mierda Voy a guardar Y toca ir a los apartamentos Quería sobreescribir la vara Y le di que no Y luego guardé en otro lado A ver La cafetería Texan dice que había algo Pero no me acuerdo el qué Voy a ir a los departamentos Están para acá abajo En teoría Una vez me contestó una historia Goberé en Whatsapp como 12 horas después Y me cagué Y cómo salía esa vara Yo es que nunca llegué a utilizar esa cochinada Muy sobo en usar eso, la verdad Departamento dice que están por acá Son esos, no Departamento 9 No man No quieren poner el hijueputa Juego más oscuro Man, no veo nada Pero ni picha Yo como digo Solo he usado una hora de mensajes burrados Como tal Ah, Whatsapp Plus Como tal nunca Ah Ah, ok, ok Pero aquí me dejó el mapa De esta vara Yo no se lo llevo Departamento de la calle Saúl Saúl Está en el tercer piso El apartamento 9 Ok Acá no puedo entrar Ahora la puedo agarrar de acá Me dejaron la llave del apartamento 5 Dijo que se filtraba agua de arriba Tengo que ir a revisar Ok En el apartamento 5 se filtra agua de arriba Tienen pinta que va a quedar en el 9 o en el 10 O en ambos Por poder Ya me cansé de ser psicólogo ¿Psicólogo de quién? ¿Va a ser siendo usted, weón? Que puta persona más inestable La del departamento 5 ¿Cuánto cuesta la sesión de pareja? Que hoy ya no me contesta los memes Ni me río maravilla Ya no le da like a los memes que le manda En la playa ¿Para qué sirve eso? ¿Para qué sirve eso? ¿1900? ¿Qué dice ahí? 82 Ah, vea Para quedarme, ok Hay que mantener presionado Para usar la jeringa, ok Yo subí buenos consejos que no los aplico en la vida Y por eso me va mal Entendible Pero eso es que ni me da vuelta No puedo ir No puedo ir Apartamento 3 está cerrado Aparección de copiar las notificaciones de todo el texto que le entraba Si usted entraba el chat Así de inmediato copia de fotos y mensajes de auto No lo podían banear a uno como tal No modificaba Ah, ok Madre, pégale Puta, bicho Y nada más tenía una mierda aparte Pero es que sí Se hicieron como una bola de baneos, ¿no? De gente que usaba WhatsApp Plus, creo No sé cuándo Ok Pero sí me suena que habían hecho como una bola de baneos No, no, aguanta, aguanta, aguanta Ok, este es el 5 6 no puedo ir 8 cerrado 7 cerrado Todos cerrados, ok Sí, sí Como que cada cierto tiempo Pegan como un poco de baneos ¿No? ¿Pueden banear de WhatsApp? Sí Si usted utiliza WhatsApp Plus Sí, lo pueden banear Y permanentemente Ahí olvídese Lo que yo creo que es Sí, imagina que uno se quede sin WhatsApp No, no, no No, 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 no Lo son mispaces ¿Está serio, man? Ah, son Ok, le dan una advertencia Creo que no lo banean de WhatsApp, man Que ridículo, digamos me ha tirado whatsapps, vamos a tirar whatsapps puta que se va a despichar eso ahora todo tachado, no se lee, pero luego vino ella y cambió todo, la vida volvió a tener sentido en este lugar no puedo luchar contra eso, tengo que aclarar mi cabeza, darle una parada rápida en texan y luego nos iremos, texan una cafetería esa, luego tengo que ir a revisar ahí que más hay claramente hay algo ese botón de la rocola no pensé que lo lograrían, pero qué bien recrear hasta la ambientación no me tanto que ande no me Ya, hola, escribo si me llegaron a hablar Se spamed a Whatsapp que le robaron el teléfono Que le borran la cuenta Y le pedían los datos a uno Pero ni ellos los tenían Entonces uno se inventaba un nombre Y decían, ok, borraron la cuenta de Whatsapp Le borró el Whatsapp Por una semana un mic que le caía mal Y en media pandemia, o sea, lo dejó Ah, que parido, madre Qué puta Enloquecer un hater, playa Aquí no puedo entrar, hay como una cadena Qué carepicha, güey Justamente ellos tampoco pueden entrar La gran mierda Qué susto Yo quisí que le hago eso ahí porque él también repudiaba al madre Qué puta madre, haber sabido eso a maté a un hijo de puta le hubiera ahorrado al Whatsapp yo también No sabía que eso se podía hacer, güey Eso me imagino que ya, ya ahora no, ¿no? O sí A ver, tengo el botón de la rocola Ah, pero creo que voy a ir primero Es que no sé si debería ir primero a la vara de Texan o no Tipo, está arriba y luego está a la derecha Si no, podría estaría como loco allá ¿A quién se lo borraría o qué? Ah, a ver, aquí yo no he entrado, ¿no? A ver, aquí yo no he entrado, ¿no? ¿A quién se lo borraría? ¿Para qué DW? Nunca sale más Pero por qué se ve tan oscuro Sientes el deseo No puedes contenerte, hazlo Hamburguesa feliz, siempre te damos lo que necesitas Si tienes prisa, te preparamos el pedido para llevar Pero ni picha veo ¿Qué es esto? No veo, es que no veo ni mierda Pero ni picha veo Lo que está pasando Es que no veo, no sé cuándo me está pegando y cuándo no Me va a matar y todo porque no se ve ni picha Todo oscuro, sí, no veo ni picha Tipo ni mierda veo Capaz porque no tengo la linterna obviamente Pero ni mierda veo yo Opa, que no hubiera ni picha aquí, me hubiera ido Jamás estaba en la nota esto No sé cómo pretende que llove algo aquí No, ni picha veo Purísimo, no, y en el monitor de... Ah, ya vi, ya vi ¿Cómo lo ha visto? Playa, bien en general Tipo, tiene sus balas obviamente No es perfecto, pero en general está bien el juego Motorillo interiores, está en Nexus Playa, no, no he sido jugando en... En... En PC Pa' una jeringa, madre Vean ¿Quién es esta pendeja de ponerle 5500 con una 4060 Ti? No sé, cuello de botella o sí El 5500 no está bien Tipo, no es aquí el megaprocesador Pero creo que era medio decente, ¿no? Sí, no, al rato sí baja de FPS Tipo, vea Vea, estaba Aquí es donde más se notan los bajones, ¿no? Es un 3600, pero un poco más nuevo Pero están en 2, igual Pues están en 4 ¿Qué mierda soy, madre? En el 5600 y mi 3 de octava en 2020 Y en 2024 también Sí, no, es sobre todo el rendimiento Como lo que... No me quejo, también El juego usa Lumen Que es de Unreal Engine 5 Tipo, si usted ve los reflejos Es que aquí no se ven tanto Pero son muy inestables Se ve como que tiembla mucho la imagen Si usted ve ahí como en los charcos Por dicho ya es ese perro de Proce Así me sentí yo como cuando dejé el 3600 En su día fue un megaproce Pero, mae Eso trabara Cuando uno tiene una gráfica más potente Sí, como que parpadea exacto a la jugabilidad ¿Qué tal, playo? Es mejor que el original Lo cual no era muy difícil Digamos Al menos a lo que he jugado Está ahí, no puedo guardar Les juro que me acaban de meter la mano por la ventana Me movieron la cortina Es igual, playo Sí, sí, mucho del juego es igual Y, mae La ambientación Los sonidos Todo, mae Es igual Y, cuidado Y no ha estado Tipo, no quiero decir mejor Porque no ha avanzado mucho Pero, mae Está muy, muy bien conseguido Me gustaría más Que se distinguiera más Donde uno está seleccionando Para los puldes Porque ahorita casi me da un derrame Pero, bueno ¿Tengo una moneda todavía? Sí Ok, todavía no puedo A ver, había otro lugar La cafetería A ver Sí Sí Sobre todo Es en interiores Que se ve muy oscuro Cuando no debería Muy, muy oscuro Derecha al fondo Ok Y la cagada Es el rendimiento Pero está bastante bien Fuera de eso Fuera del rendimiento No tengo quejas Están tres Están tres A ver los monstruos Para todo su gozo Se sienten en el control Si usted tiene Creo que Me imagino que en PC También está Así Tipo en Si usted tiene control De Play 5 Digamos Se siente Donde se va moviendo El bicho De un lado a otro Digamos El control Es cuando llego al baño No creo que lo corran En mi PC Pero Play 5 Pues es como Un Play 5 No sé Pero yo revise Los requisitos mínimos Igual Vea Es que ¿Por qué se ve tan oscuro? No va ni picha No es que Esto tiene que estar Buggeado Tipo Creo que en modo Calidad No pasa tanto Vea Si se ve considerablemente Mejor Pero claro Va a 30 FPS Y es que Como se nota Eso tiene que estar Buggeado No tiene sentido Ah Esa la moneda Parnellis Lo voy a quitar No me da para jugar En modo rendimiento En modo calidad Agarra la mierda Que me quiero ir de aquí No es que No se ve nada Es que esto Tiene que estar Buggeado No me joda Ok Ahora si En mi 960 Me corre Puta Viper Vi que se compró Action Por ahí ¿Cómo se compra Action? ¿Y para qué? ¿Cuánto gastó En esa vara? 20 dólares Gastó Bueno 20 dólares Me sale a mi ¿Qué costaba? No sé ¿En cuánto Le sale a usted? Las botellas Para curarse Espere 4 3 En oferta Playa ¿Pero por qué? ¿Cómo que Action? Sí Action es una vara Para grabar Espere Ah Ok Quiero a la izquierda Sí, sí La vara para grabar Viper Por algún motivo Decidió comprarlo Porque dice que OBS No le va bien Sí, bueno Me da pereza Configurar Discord Digo OBS Playa Configurar ¿De qué? No tienen que Configurar Nada Nada más No ponerlo Con el procesador ¿Cómo habría ¿Cómo habría El menú este? Estas Esta es la jeringa Y esta es la Bebe isotónica Solo tengo una Pero ahora sí Ok Ese sería El C 2 ¿Cómo habría Heart on the wake ¿Cómo habría En desarrollo Como 5 años Velocidad ¿De qué habla? Pero es la llave Se lo anunciaron Hace como 2 años Y lo anunciaron Hace un pichazo También Se lo va a pasar hoy No, está loco Dura como 20 horas Playa Desde que lo anunciaron Playa Lo anunciaron Hace 2 años Lo anunciaron En un S2 Flame 2022 22 ¿Cómo que 20 20 putas horas? Sí Este juego dura De 15 horas Para arriba Entre 15 y 20 Dura Más o menos Pero un pichazo Más el original Tan estúpido Para hablar El original Dura como 10 minutos No, no, no El original Si uno sabe Qué hacer Como en 6 horas Dura Con 6 horas Se lo ventilo Mira Puede ir por ahí Arriba Porque no puedo pasar Si lo conoce Sí Aunque no lo conozca Tipo Si usted va Si uno va Con un poco De sentido común Y Sin ver cada esquina En el mapa Uno se lo pasa rápido Lo pichazo Es que muchos De los sonidos Están Si usted escucha El menú y todo Muchos de los sonidos Son muy parecidos O casi que los mismos No hay una forma Como de hacer Zoom Me gustaría ver Qué puta Son esas fotos Volvió Después de que te fuiste Calma No intentó hacer nada Se le veía triste Murmuró algo Sobre escapar De la ciudad Con alguien No iba a dejarlo Conducir en ese estado Así que lo dejé afuera Su auto debería seguir ahí Tal vez deberías ver Si está en la mañana Es de un color verde Azulado En el número De la matrícula Termina en 06 Número de matrícula Que termina en 06 Como verde No es que no es Para ver si tiene algo Ni picha May Idiota ¿Sabes qué le tengo que enseñar? Playo ¿Sabes? Business Está ahí Para que le dé cólera No Vea esta hora Vea lo que me dieron Mira Me acaban de dar un trofeo De destrozos ¿Por qué? Recibí 50 ventanas Mira Vea la hora Me dieron el Frostline No lo tengo que pagar Me ahorré 25 dólares Pero bueno Sigamos ¿Quién fue? Bohemia De Izeta Regálame Izeta No Color verde azulado Ni siquiera está para comprar Ahorita Tipo Eso es un Early Access ¿Cómo que Bohemia? Bohemia Interactive Son los que hacen De Izeta Pero el normal No compre Se lo hace ¿Cómo que se lo regalaron? No entiendo D-Play Esa gente Tiene un programa De creador En el que uno puede aplicar Yo apliqué Para la campaña De Frostline Y me lo dieron Ya Y me mandaron Aquí Toda la mierda Ah Picha se mama Hijo de puta Si fue lo primero Que le dije Era el puto gato Afuera de la ventana Jodiendo Lo que no me queda claro Es que lo que A uno le dan Es una kick Uno activa Y se le descarga Otro juego aparte Yo no sé Si es aquí Me vale para cuando Salga el mapa Yo entiendo que sí Entonces Por mi Por mi pichu A ver Tengo que probarlo Eso sí De aquí Antes del 4 de noviembre Creo que tengo tiempo Para probarlo Ah Yo estaba buscando Un carro Si es cierto Este no es Verde azulado Que termina en 0-2 No me pareció Ver ninguno 6-0-6 Súper parecido Al carro De James ¿No? Apartamentos Woodside No bueno Más bichos No me querían tirar Hijo de puta Ni mierda Me largo ¿Qué harga pasó? ¿Qué mierda pasa? ¿Qué mierda pasa? Es realismo Ya no sé Pa' dónde Estoy yendo Nada más Estoy intentando Correrte los bichos Pero no paran De salir El frost Vamos a ver Ese juego ¿De qué va? Vergaso No Desde el juego Va Se aguantaba Un vergo Pero ¿Por qué Hay tantos? La mierda Oh no Vean Justo llegaron Los apartamentos La puta suerte El primero Queda acá al fondo Y luego ya me devuelvo A los apartamentos ¿Qué son? No debería continuar No sé ¿Por qué? No lo haré No huelen mal Pero si pareciera que sí No tienen ningún olor Van a meter un pichazo Parece que el juego No hace pausa Cuando uno está leyendo Madre Qué cosa más estúpida Mucha gente acá Hay tanta gente acá Ahí sí Un lugar como el hogar Llegar a esos apartamentos No me siguen Qué silencio De repente Sí Sí lo hace Vea Vea cómo está siguiendo Ahí el mapa Va a guardar Ah que hijo de puta madre Siempre le doy ¿Qué no? Y luego creo Otra partida nueva Me cago en todo 80 horas de juego En el mismo edificio Pero me cago Le hijo de puta Si uno maneja mal La ciudad Entonces no anotan Y lo mandan A la torre ¿Qué? Juegazo ¿No? Entonces El puzzle De las monedas ¿Dónde? Cambiaron de lugar ¿No? O si estaba Bueno no me acuerdo En cinco agujeros Tres monedas brillantes Primero está la doncella Bajo el árbol radiante El viento que sopla Desde atrás De la doncella Hizo crecer una flor Pero nadie está con ella Aquí viene el hombre Tan prolijo Y galante La luna se refleja En su mirada brillante Es distinto ¿No? El puzzle estaba escrito De otra forma En el original Veremos Tres monedas Son iguales ¿No? En cinco agujeros Tres monedas brillantes Sí La serpiente está No parece que no Flor dijeron Algo así Y no puedo ir De pistola Que poquitas vanas De pistola dan Soy normal No es difícil Qué putas No sé Ocupo esa linterna Como que a la llama De nuevo Pero lo que viene a ser Ni mierda Subida Estimada En respuesta a su queja Respecto a los disparos Presidentes del departamento 217 Visitamos al inquilino Que nos aseguró Que no tiene armas de fuego Cooperó con nosotros Y nos dio acceso A su departamento Donde confirmamos Que efectivamente No tiene armas de fuego Ni rastros Del uso de las mismas Si los ríos persisten Informa el portero Saludos Ok 217 Estal arma Entonces ¿Hola? ¿Hay alguien ahí? Debo esta mierda Pero como que raya Puta Susto Si fue puta En el juego Cuando uno lleva La linterna Apagada Los biches Los que usaba Más verlos No En el original Suena Llave del patio Con vertedero El vestido El maestro Si lo comenta Mira Y justo está Decapitado Soy el original Ay Qué estúpido Yo no quería Gastar otra bebida El original No dice nada Al respecto Uno Realmente la misma foto Realmente la misma foto No dice No hay un poquito más No hay un poquito más No hay un poquito más ¿1? ¿Por qué ahí estaba el 1? ¿Qué? ¿Y por qué era la primera foto? Hay un tirón fijo ahí, qué putas, eso normalmente pasa en PC, pero en consolas. Con consolas es rarísimo ver este tipo de tirones, pero es fijo, qué putas, la trama del Silent Hill 1, playo, no tienen nada que ver, incluso me atrevería a decir que en el comportamiento de la ciudad en sí no tiene nada que ver, en este juego la ciudad es una representación de sus traumas y todo ese tipo de mierda, en el 1 es de un culto, y ya. Tipo, me imagino que lo que tiene que ver es que el culto fue lo que causó que la ciudad quedara embrujada, llámelo, pero es muy distinto, tipo, no tienen nada que ver uno con el otro. Ya güey, se te va a quemar el play, eso no pasaría en Xbox, playo, revisa Starfield. En God War pondría una roca ahí, tendría que pasar por el medio en lo que carga. Que aquí no es. Tengo que ir al patio. No, yo el Silent Hill 4 no lo jugué. Jugué el 3 y el 3 me quitó las ganas de seguir jugando. La verdad. Así de malo me pareció, man. No puedo ir, me imagino que al tejado tampoco puedo ir todavía. Bueno, todavía ni siquiera sé si no puedo ir al tejado. Creo que en el original no se puede ir. Lo otro es buenísimo, playo. ¿Y lo dice usted o está repitiendo lo que dice Vilnes? Le pregunto. No se van a coger una pared, playo. En todos ellos van a coger una pared. Y van a hacer un mod de revisar las cajuelas del carro. Ojalá la playa. Ahora, pero de momento no voy a guardarlo, ya que soy por aquí. No, pero el 4 en particular no lo he jugado yo, man. Uy, no. Es cierto, man. Vertiguero de basura fuera de servicio. No usar hasta que se resuelva el problema. No, esta vez no me pasó. Hágame el favor, Okanji. Me respeta, pedazo de hijo de puta. Y por aquí se sube, pero aquí al fondo cae. Ni verga. Me imagino que la puerta de allá está cerrada y parece que uno pone esta bar aquí. Ahí hay bichos. Voy a llegar al 217. Parapistola, ¿dónde está el hijo de puta? No está ahí encerrado, ahí atrás. Asesinato con los hermanos Locaine, Locane, no sé. Perpetraor. Sí, estaba el bicho a la par. Perpetraor se suicida en custodia. Walter Sullivan es culpable de un caso de un reciente homicidio. Fue encontrado muerto en su celda tras quitarse la vida en la mañana del 22. Según declaraciones policiales, Sullivan murió desangrado por una herida en la carótida de 5 centímetros de profundidad hecha con una cuchara. Sullivan fue arrestado el 18 de este mes por el brutal asesinato de Billy y Miriam Locaine. Un excompañero de la escuela de su ciudad natal de Pleasant River declaró que no le creía capaz de asesinar niños, pero que Sullivan se encontraba en un estado de paranoia severa en los días previos al arresto. Decía cosas extrañas como, Él quiere matarme. Está intentando castigarme. El monstruo, el demonio rojo. Lo siento, lo hice, pero no era yo. Cuenta. Ahora que lo pienso. Está un poco loco, afirmarles que es un compañero de escuela. Pero no me acuerdo de la película, pero... No, hombre, la película es una cochina en la playa. Pero, madre, mierda, mierda la película, déjeme decirte. ¿Qué es eso por lo que está sonando? Era un hijo de puta cucaracha de esos. A la gran puta. ¿Cómo lograron retener la ambientación y toda la mierda? 109. 109. ¿Ese por qué está abierto? 109. 209. Es un susto, me cago en su madre. A mí, qué susto. Ajá. A mí, puta, bicho de mierda. ¿Como? A mí, qué susto más carepicha me pegó. Bueno, no lo esperaba. Madre, no ha habido un solo combate en el que no me hayan hecho una mierda. Esta colina es muy callada, se puede decir que es una colina silenciosa, son unos créditos. Vaya, por eso usted no es escritor, madre. Básicamente. Nunca se sabe, intenta abrir puertas con chaves 50 veces, como que 50 puertas llevo ya. ¿Qué mejora más grande el combate? Sí. Igual ya le digo, estaría difícil que lo hicieran peor el combate, ¿no? El combate era una mierda. Lo que puse yo en Twitter, ¿qué puse yo en Twitter? Epa, yo tampoco sé. Entonces, ¿para qué me dice que sí yo sé? Yo creo que el madre ni siquiera usa Twitter ya, güey. No, 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 no. Chamaca de mierda. Le maja la mano a la hija de puta, para colmo. ¿Qué hace un niño aquí? Símbolo de interrogación, capaz solo aquí hay algo Porque no tengo nada nuevo, no? Ay, qué hijo de puta madre, le doy al triángulo para abrir el inventario Y no sé ni qué mierda he jugado que abro el inventario con triángulo, man No tengo... Sí, no, no tengo nada ahorita, creo Tipo, tengo la linterna Pero fuera de eso no hay nada Pero acá no puedo abrir, sí, no Y... Te asumo, ¿será por acá? Voy a guardar de nuevo Porque nunca está de más ¿Por qué esto no es Resident y no me limitan a cintas? Qué pichudo Resident 1, qué juegazo O sea, estos son los tífonos y puedo sentir el huevo en mi jupa cerrándose cada día más ¿Qué? Solo es ese de ahí, ¿no? Número, fue por ahí ¡ Tambiénュé! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Bean abierta! Tienen varios diseños de ese bicho No aparece Mierda ya me quedé sin salvar ¿Dónde soy? La habitación es la 101 Ah, ok, es que casi no me veo aquí en el mapa 102 es esto ¿Aquí no es? Oye No, parece que no Los estés son pa' putos, por eso siempre los uso Lo mismo digo, playo ¿Quién es en los Logitech? Ah, pero es que los Logitech son pesadísimos, ¿no? Vea, otra foto rara Diez San Valentín Cuatro Nos caseta, cuáles son esos Yo no tengo headsets No soy puto A ver, puede ser puto sin headsets Nada más que el El headsets es como el identificador, ¿me entiendes? A ver, ¿qué me falta de revisar, man? Las 105 Es que lo que hay son ventanas Ah, puedo entrar Sólo un momento ¿Era por acá? No, no Era por acá no Sin series Porque siempre me parecieron bonitos Pero acá no hay muchos Eso es una cagada, ¿sí? Acá está el series Yo tengo los que Los que tengo ahorita Porque Make mine Porque me compré una edición especial de estos Porque si no No me los hubiera podido comprar Porque no hay No Todas las ventanas están cerradas A ver, yo ahorita escuché algo en el segundo piso Pero creo que no puedo llegar al segundo piso Que se llaman IM Que se han hecho famosos Playa, descríbalos Porque yo no sé de cuáles me están hablando ¿Tipo headsets o tipo de los audífonos pequeños? In-ear Ah, son Son los que Son los que necesitan una interfaz ¿Y todo a la hora? ¿O no? Tipo, los que tienen una calidad Supuestamente que es súper buena O sea, aquí ya estuve, ¿no? Sí No lo puedo Tiene que haber algo que me haya dejado Los pequeños que se les quita el cable Ni idea, man Ni idea A mí los únicos que me han salido Son los que son como in-ear Pero... Ah, vea, aquí no está Pero como que son Como en estudio Una hora rara Pero se necesita como... No sé si era una interfaz O una tarjeta de... De audio Por lo menos que sea buena ¿Quién está? ¿Quién está? ¿Qué? Manija de manzana dorada ¿Y yo para qué quiero eso? Y se puede el nuevo Un vestido así Como de... ¡Wow! Aparece, ¿no? Este audio es mucho más grande Que uno de los tífonos normales Entonces ofrece mucho mejor sonido Un monitor de estudio Como las audiotécnicas le ganan Pero claro, son AT Las audiotécnicas son más incómodos Más incómodos ¿Por qué? Yo es que madre de audífonos Yo es que estoy mamando, man Mmm... Bueno, ok Estoy al otro lado ¿Dónde está la llave? Ok Del segundo piso ¿Y aquí qué hay? ¿Y aquí qué hay? No, ok No, ok Voy a comprar unos Cuando compré un micrófono ¿Unos qué? ¿No es audiotécnica? Es este tipo Diana En lugar de solo... Tipo Diana En lugar de solo meterse Los dos cuchillos en las orejas No es incómodo en ese sentido Pero depende de cada quien Ya A mí los objetos no me resultan Incómodos, por ejemplo Pero sí puedo entender Que hay gente que sí Eint Same Blumen Opus 82.3 Robert Schumann Qué hijo de puta Voy a tener que cambiar El botón ese Del triángulo Y yo con esto ¿Qué hago? A ver si eso es una referencia O algo así Pero no puedo No puedo hacer mucho Y yo no sé tocar el piano Gabo puta Ok, pero tengo la llave Y el segundo piso Ya Vámonos Ya me puedo volver Ah A la rey Contra puta Salieron otros Es que uno sube Y le dejan marca Le dejan marca Y lo despeinan Ah no Tan playo Lo despeinan Dice Pero ellos son muy incómodos Desde los JTA Que es que son muy pesados No 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 Ya Pega fuerte A ver Vámonos al segundo piso No 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 Es que hay un bicho muerto Yo ya he estado aquí No 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 Dios, qué oscuro se ve el juego, ah, qué putas. Hey, no sé qué. Hey, boo, dice, ¿no? Ustedes deberían ir al psicólogo, ¿no? Ustedes saben. Aquí está para tirar el que llamara. De ahí hay una moneda, uno tenía que tirar algo encima. Pero suena que eran como un six pack de bebidas, una mierda así, no sé el qué. Six pack de Imperial para tirarlo a Venus. Bicho, man. Foto pirámide. Es que no veo nada, madre. ¿Quién oye el reloj? ¿Quitaron el puzzle del reloj? Nah, no, no. Bueno, vale, picho. ¿Quitaron el puzzle del reloj? Tienen que grabarme con boquis para que parezca neneces cubriendo ya que estamos, ¿qué? Debido a trabajos de mantenimiento, les pedimos a los inquilinos que se alejen del tercer piso del edificio. Saludos cordiales. Podemos abrir. 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 ¿De dónde se supone que está el arma? ¿Dónde hay compra porque Estados Unidos? L2 para apuntar y R2 para disparar ¡Ay, joder! ¡Pero solo le di al L2, weón! ¡Qué susto, man! ¿Por qué disparó, weón? ¡Qué susto me pegó! ¡Qué susto más hijo de puta! Ahora que le mandé un auto en compas, solo me puso ¿Qué le pasa, animal? Y no me contestó más Playa, ¿y lo puede culpar? Vea todos los balazos que el madre pegaba a la pared Hola, fella Sí, saco la gana Me recordó al 6 para sola Al 6 para sola Y no puedo pasar Dice que ahora el 7 TV usa el 7, bueno ¿A mí qué me importa? ¿Qué sabía? ¿Qué sabía? ¡Aién está bien! los mismos zapatos se tapan la ropa nada más de la 212 y nada más salir de acá literal por frente Dios mío que exagerado como no se ve nada pero ni picha veo tiene que estar bugueado no tiene sentido que se vea tan poquito recuerdo el biohazard por alguna razón porque es con una vista al hombro pero déjeme decirle que no tiene nada que ver con Resident pero nada que ver para empezar que este da miedo digamos no se se ve playa se ve demasiado bien vea este antes no había podido entrar ¿qué pasa el kanji? ¿cuántas de balas? 3 aguantan muchas menos balas que en el juego original lo cual la verdad se agradece Panacroni y el desinicio es de la profesión ya no se usa la pata no se yo ahora si patea uno pero no hace falta pero no le puede pegar y quiero a donde sale para el pirámide de ahorita ok chan y el sal a 209 y luego nada más es ir para el otro pasillo vea ahí lo patea ya nada más se ve el bicho allá a medio uno dos tres de tres balas entonces si no se si vio pero las balas también tienen afectan a como se ve el juego cuando no disparo 207 ¿aquí ya estuve o no? bienvenido a casa y la patada estaba rotísima es que siempre lo remataba el hijo de puta se ve rarísimo ok aquí puedo llegar a la 205 también parece no veo nada más ahí parecía que podía subir pero no estaba tapado no puedo llegar me cago en la puta 208 208 208 208 para abrir esta otra bala agarra la manzana desaparece puta si lo agarro debes pensar que soy cruel pero tú creaste esta prisión ok fue tu decisión te vi construirla una y otra vez esta vez no va a ser diferente y yo estaré aquí observando que puta estoy viendo y al otro lado sustituyeron el reloj con esto entiendo mañana toca levantarse a la una que duro descanse a la derecha a la derecha los techos de la noche atraviesan a la izquierda rastros de alguien desconocido a su hogar regresan pero encontró un hogar dime te lo ruego o solo es un río de recuerdos que llevan derecho al infierno y su fuego no hay nada más o sea esa es mi pista y como son hijos de puta como les gusta los nueve puntos de guardado aquí como al final a ver a la derecha a los techos la noche atraviesan a la izquierda rastros de alguien desconocido a su hogar regresan bueno entiendo que tiene que ver eso con una caja fuerte voy a ir probando uno a uno hasta que no esté bien para ver si logro entender cuál sería el segundo el segundo o sea no no entiendo Y un 5 Ese 5 lo he visto por todo lado Pero no sé si es un 5 O que yo lo estoy viendo mal Es solo un número No tiene sentido que sea solo un número ¿No? O si Yo asumiría que lo puedo ver aquí Creo que esto es un error de traducción No De rooftops Es que no entiendo ¿Qué mal se pasa? ¿Dónde picha con este puzzle? No entiendo ni mierda No entiendo ni mierda No entiendo ni mierda Pero tengo Ni picha tengo A la derecha Ok A la derecha Si empezamos por la derecha Aquí hay un 11 O este Pero también hay un 5 Aquí Si me pongo a la izquierda Hay un 5 ahí Y luego un 7 ahí ¿11.5.7? No creo ¿no? No Un momento Justo cuando los tejados atraviesan la noche Justo cuando los tejados atraviesan la noche Justo cuando los tejados atraviesan la noche Está pasando una luna Supongo O algo así Se pasaron de picha Déjeme decirle Pero hay varas Hay partes Hay partes del puzzle Que solo se ven con la linterna Mira Un otro más Debe haber así ¿No? Porque esto desaparece Si veo con la linterna Bueno no desaparece Casi no se ve Desde ese 11 desaparece Desde ese 11 desaparece Es algo Debe haber así Debe haber así 11.7 13 Ah ok 13.11.7 7 es el último 13 es el primero 13.11.7 tenemos el primero, a ver, 3 es el primero Astros de alguien desconocido a su hogar regresan Encontro un hogar, díme, te lo ruego O solo un río de recuerdos que llevan al infierno Mi sta faltando uno ma è... Ahí esta el 13, es a la derecha y viéndolo aquí hacia la izquierda El primero que sale es un 11 No, entonces si tiene que ser 13 13-11 tiene que ser, eh, 13-7 tiene que ser, puta pase todos 13 ¿Por qué 13-7? No, es el único que sale con... Con esto... Pasos... ¿Qué es piche, man? Se pasaron de picha, así... Sí, pues está pichu, no me lo entiendo Pasaron de picha en el buen sentido Pasaron de picha en el buen sentido Que no se vean... No tiene pinta... No entiendo... No entiendo, mae... Por qué el 2 no está sirviendo con el 7 Es que hay que restarlo, tipo... ¿Cuánto es 13-7? Como... Ay, puta, no... No me deja ahorita Hay como 6 No creo, tipo, no tendría sentido O 13 No... ¿Por qué no funciona, mae? Cada número hay como una figura Por eso, tipo, vea lo que dice Aquí creo que hay un error de traducción Que sería... Justo donde... Donde los tejados Como que... Llegan a la noche, que se yo Ese es este, eh Ese es el 13 Los tejados Luego sigue... Que se... Que quedaron huellas... Que estaban dirigidas como al hogar... Vea, su hogar regresa... Justo esto, eh Estas dos huellas... 7 Y lo último dice... Encontró su hogar... Dime, te lo ruego... O solo un río de recuerdos... El río yo asumo que es esto... Que esto se ve como agua... Digamos... Pero no... El 7 no sirve... Y no entiendo por qué... Si... 11 es el último... 3 es el primero... El detalle... ¿Por qué el 7 no sirve? No, mejor que 17... No, ok... No, ok... No, ok... No falta un número... Aunque faltara un número... Este sería el que sigue, ¿no? Las huellas... Será la cantidad de huellas... 3... 3... 3... 3... 4... No... No entiendo, madre... No entiendo por qué... Este no sirve... Este es el 7... El que falta... Pero es que el 7... No está funcionando, playa... Ve a la vara... Y yo que pongo aquí... 13... Pongo el 7... Ya no sirve... 7 más... La cantidad de... De balas estas... De huellas... Tampoco sirve... 9... Estaba viendo si era un patrón... O algo así... Pero tampoco... ¿Cuál es? Qué putas... 11... No, playa... Porque el 11 no sirve... Si pongo el 11... El primero no sirve... El 13... Sí o sí es el primero... El problema lo tengo... Después de ahí... Que el 13... Sí o sí es con el que arranca... Ay, yo pinto... Buenos días... ¿Cómo está, madre? 13... 11... 7... Playo... Que no... Que no sirve... Que ya lo probé... Vea... 13... 11... No sirve... 13... 7... Tampoco... No... No hay ningún otro número que aparezca en el techo parece, ¿no? 3... 3... Es aquel... Que es el que ya está... Y un 6... No... Pero tipo... También hay 5... Y toda la mierda... Por ahí, playa... Lo que ocupamos es un número que tenga un... Que tenga un símbolo, madre... ¿Me entiende? Porque hay... Hay balas por todo lado... Hay números por todo lado... Si usted ve... Ve como aquí no hay un... Nada... Ve... Pero si prende la linterna, ahí... Ve... Este tiene un dibujo entero... De unas casas... Este... Este tiene una casa... Con los pasos... Y este tiene como un... Esto entiendo que es un río... En este caso... Según lo que dice el puzzle... Tipo... No hay más... Yo diría que es con 3... Pero hay algo que no... Algo se nos está yendo... 7... 13... Playo... Que sólo puede iniciar con 13... Que si... Con cualquier otro número no inicia... Inicia con 13... Estos de alguien desconocido... Su hogar regresan... Es que es un río y fuego... Playo... Lo más parecido a un río... Que hay es esto... Es así... Imagina que estos son las olas... Supongo... Pero no hay nada más... No hay nada más... No hay nada más... No hay nada más... Ni nomás... Sí... No hay nada más... Pero no hay nada más... Un poco... No hay nada más... Es que tampoco es como que... No sé... Trece... Once no sirve... El piso tampoco había nada más, si no recuerdo mal. El techo ya lo he revisado un pichazo, tipo no hay nada más, y el piso parece que tampoco man, tipo yo creo que se tiene que poder resolver con lo que ya tenemos pero no entiendo cómo. No entiendo. No entiendo. No entiendo. Mierda madre, no entiendo lo que dice. Para abrir la puerta un toque. Ya, aquí andaba apagando la luz también de la sala. Lo único de memoria es que lo lleva directo al infierno. No me he jodado. No pero el 9 yo ya probé. No. El 9 ya lo había probado creo. No. El 6 que se yo. El famoso 6 pero el 6 ya lo habíamos probado creo. No. 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 Entonces esta mierda. No. No. La cantidad de huellas Tiene que estar buqueado esta mierda madre, no tiene sentido ¿Se puede 13, 7, 11 play? Eso es de lo primero que intentamos, no se puede En el momento que se pone el 7 no se reinicia No, no tiene sentido 13, 7, 11 No, no tiene sentido Inventar Parece cierto que Metrobomba revive, playa, ese man está más muerto Cada cierto tiempo, ya saben, la misma hablaba de Metrobomba, ahora sí, ahora sí es cierto Y siempre se caga al hijo de puta Pero es que tal vez es algo súper sencillo, ma, eso es lo que me da cóler Es que no hay nada más que pueda leer Y pues sí o sí tiene que ser posible con los números que ya tenemos 13, 11, 7 Ya casi terminamos el trap de surco ¿Qué vamos a estar terminando? Ni mierda, sí, hijo de puta Es que no Es que no es sumando la vara, no es restando la vara Porque, no me joda, ¿por qué ahora sí sirvió? ¿Por qué ahora sí sirvió? ¿Monedado? ¿Por qué ahora sí sirvió? ¿Por qué putas ahora sí sirvió, güey? Si literalmente lo hice igual que como lo llevaba haciendo todo este rato Llave de pequeña escalera del piso 2 ¿Dónde me marca, bichos? Ah No sé ni de dónde puta salí yo, la verdad Ah, va a ser Ok Ok, de ahí venía yo, creo Y balas Parece que era algo acá Tampoco es mucho Ah De la 204, puedo decir ¿O no? Entonces estaba cerrado Y ahora tengo la llave de una habitación también Entonces ahora ya está explorada, ¿no? Sí, ok Pero pero ¿dónde es que tengo que ir? De la 201 será, ¿no? Supongo Saca el fondo, ¿no? Sí Creo que es de esa la llave que he conseguido Si no, no tengo ni puta idea de cuál es Hasta el tirón ese siempre pasa, man No Ah, de una escalera pequeña De una escalera pequeña No No, no, ok La siguiente, el pasillo al fondo Aquí al fondo está la hora Por acá era El profundo Ahí está Abre, hijo de puta Que viene el bicho El bicho me puede pegar Mientras estoy aquí Espería que no, ¿no? Y aquí para abajo ¿Qué había? Y balas Qué susto Que abren puertas Las puertas ahora Que si de puta, man Ah Puta Siempre me pegó Y yo ya había estado No Ok Pero ahora sí puedo dejarse abierto, ¿no? Sí, ok Creo que escuché a alguien vomitar Sí, oígalo Hey, who's there? It wasn't me I didn't do it I didn't do it, I swear Hey, are you okay? I didn't do anything He was like that when I got here He? Oh, you mean that man back there In the kitchen I didn't do it I swear I didn't kill him It's all right I'm not saying that you did Look, my name is James James Sunderland Oh, Eddie Eddie, ok So, uh, do you live here, Eddie? No I'm not even from this town It's just Something brought you here Yeah Yeah, you could say that I Well, they came at me I didn't know what to do So I ran I came here Figured it might be safe But then I found the guy in the fridge Easy Deep breaths Look This place It's not safe These things This whole town There's something wrong with it Might be best if you just Get out of here Yeah Yeah, you're right You wanna come with? Maybe together we can find a way out of this town Oh, sorry But I can't leave Not yet I Need to find someone Oh And, uh, Eddie Be careful Yeah You too Bien hecho, Samad Qué puttas, man Más como de 40 Con ropa de chamaco Playa A mí me parece que está muy bien hecho En el remake, man Se ve raro el lío Nah Este más detuvo este peinado de antes, man Con respeto Y me parece así, de puta Leon es la copia Exacto, exacto Qué mierda había ahí Había la 117 también Cerrado, ok La piscina La piscina, no sé Y los FPS sufren, madre, pero bueno La serpiente La serpiente, la serpiente Quita, quita Espero revisar así rápido Que no haya nada por acá Qué verga Tengo 2 de 3 monedas, si no me equivoco Tengo 2 de 3 monedas, si no me equivoco No, no, ya ahora sí Ya vengo, voy a traerme agua Un toque Hijo Gracias. 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 Acá, pagán. Regrénganme la suya. Yo la mía la vendí hace tiempo para la capturadora 4K de hecho. Ve la vara. Señal de video activa ahí. 4K. Hace rato que la vendí yo. Y solo ofrecen mierda Playo, es que ustedes Ni por qué soled Playo, si ya va a salir la Switch 2, Playo En menos de un año Usted se esperó demasiado, madre Para intentar venderlo Pero demasiado, demasiado To hell, dice aquí, mira Pero aquí son pendejos, Playo Usted se esperó demasiado Dios mío, sea demasiado alto Déjame el volumen un toque, madre Me voy a quedar sordo Y hasta ahora yo ya no puedo gritar Ofreciéndome un Play 4 Slim Yo no lo veo como un mal intercambio Yo para qué quiero Usted dijo que Usted más de una vez ha dicho que se va a comprar Un Play 4, entonces Ya venden a 100 dólares Y lo leo a 140 A mí la mía me la recibieron a A ciento Me la recibieron como a 85 mil Más de como a ciento Si no, por ahí Ciento y 140, 150 dólares aproximadamente Play 4, dígale que quiere 50 o 40 dólares La puta Switch vale 275 La Play 4 vale 80 Oye, pero usted no está vendiendo algo nuevo Como el mal le da miedo pasar por un cadáver y todo Eso está curioso Y puede ir a las escaleras de nuevo Usábale eso Oye, yo no sé tan estúpido ¿Cómo que usa 275 dólares usado en una Switch? ¿Con qué clase de estafadores viven allá? Play, yo cuánto ¿Cuánto es el salario normal de Ecuador? Eh, Ecuador Ya lo confundí con Yervi ¿Dónde usted vié? El toque Ingresos promedio Dice que el ingreso promedio por hogar Es de 700 dólares Siempre sale Pero playo Tipo Que viera, madre Deje lo que salga de la Switch 2 Y que siga teniéndola 1 Es que se esperó mucho a intentar venderlo, madre Qué pichazo 700 dólares O la Switch La Switch asumo, ¿no? Que 700 dólares no va pa' nada, madre Bien, bicho Allá al fondo Creo que lo vi Andan barata acá Por lo menos Es que sí No tiene sentido que sea tan caro, ¿no? Yo ocupo una llave Sí Acá puedo pasar Pero creo que quiero revisar Si hay algo por este otro lado Antes Ah, ok Ah, bueno Me conformo Las Lite 80 Sí Ya Las Lite Sí es normal Que estén más baratillas También es que Quien quiere una Switch Lite Otra mierda Que no paran de ofrecer Y ponga No se hacen intercambios Y ya ¿Cómo se esconde? No, no Ni picha Ni mierda Que me van a aplicar eso Ay Se dice Es este Mierdón de consola Me dieron 50 dólares Más Dígale O le dijo Y el madre se le cagó Se ofendió El pendejo Nasi Es que ese también De fijo Tiene fama De De Hijo de puta La verdad Tiene fama Ya sé Ya sé Yo creo Que eso Fue Punta Montería Dios mío Qué sonidos más feos Cerrado porque había un lugar que me podía pasar por aquí ah no no hay nada pues si mira ok ni tan mal sé que hay algo aquí lo sé puedo sentirlo todo se ve normal pero es mentira está por debajo pulsando intentando salir ¿será que intenta salir o quizás debería entrar yo? tengo que descubrirlo arrastrando descubrirlo arrastrarlo a la superficie sacarlo a la superficie sería ¿no? arrastrarlo claro más serioso que David ese tipo ¿quién? Jacobo el Play David Vard ¿será visto esa pincha de Play con FIFA 17 y un control todo hecho verga madre así es como se venden las varas la animación está como a 30 pps ¿sí? ¿suean por los bichos de allá abajo ¿no? ¿por qué suena? por dentro soy blanco mentira sepa ¿me dejan morir otra vez para los atracos? no vuelvo a hacer nada con ustedes nunca más hijos de puta ya pasó una vez que me dejaron morir vuelvo a pasar y mando a matar a Tamarín que quede el aviso y por ahí puedo pasar me equivoqué me equivoqué tanto bueno no no es verdad pero no estaba del todo no es cierto necesito pelear más algo más cercano a la sangre como maligno bueno entonces sé sé cuándo estás en los atracos aquí está el six pack bloody apple pues en lata no pero aquí estoy en otro lado completamente ¿o no? conducto obstruido si era aquí el conducto obstruido no estaba literalmente en el otro lado me suena que estaba gabinete de monedas me suena que estaba en otro lado el conducto este guante de las tetas no hay quien las porta entendible dígame no hay pues sin la mentirosa de por medio no no es de T5 le voy a enseñar dónde va a ser dónde va a ser mi futura casa está bueno escuchan bichos esto estaba cerrado porque esto estaba cerrado si yo ya había estado aquí o no escuché algo si yo ya había estado aquí entonces si es la madre si es la parte de apartamentos no me imagino la prisión madre qué bien hecho está history tiene que estar haciéndose una paja madre pero yo creo que usted madre se va a morir le va a quedar la carne viva no dimensión a ustedes aunque no sé qué tal está el rendimiento en PC yo ya le digo que no era el mejor pero bueno si está aquí tengo las tres monedas se viene puzzle aquí viene tres monedas está justamente acá perfecto por si se deja caer un día con las mal portadas qué ah porque están hablando de mal bueno porque va ahí pero está hablando de mal portadas de repente ah moríte hijo de puta voy a guardar aquí aprovechando cientos de hacer el puzzle cinco agujeros tres monedas brillantes primero está la doncella bajo el árbol radiante primero la doncella bajo el árbol radiante el viento que sopla desde atrás de la doncella hizo crecer una flor pero nadie está con ella aquí viene el hombre tan prolijo y galante la luna se refleja en su mirada brillante la luna se refleja en su mirada la mujer la mujer así no rotar como que rotar como que rotar solo 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 un toque pero que me acaban de dejar el viento sopra desde atrás de la doncella hizo crecer una flor pero nadie está con ella ok entonces la madre sí o aquí más bien así ahí está ay la puta son varios puzzles el hombre se acerca su espada se expande su rostro se esconde tras el acero que blande que putas que pichugo el hombre se acerca la doncella escapa lejos del protector se aleja del árbol se acerca la flor ay puta me salí donde hubo una flor hay jubilo jubilo no sé cómo se lee eso venenoso donde hubo una doncella hay una tumba sin rostro una tumba sin rostro frente a ella el hombre de oriente su espada no alcanzó la vena de la serpiente la bestia que enterró sus dientes en la doncella el que ha fallado ella la muerta bella ahora te toca elegir un camino quién tuvo la culpa de lo que trajo el destino qué ese último sí no lo entiende de la habitación 201 madre nada está mucho más pichu este puzzle así que va evolucionando casi que no cambia nada en tema de orden pero lo de derrotar las monedas está muy pichu madre qué putas me tengo que quebrar la axil invócalo y se le caja a ver a la 201 hay que ir ahora aquí hay que ir bueno a la izquierda no a la derecha más bien si no aquí hay que ir al puro fondo tengo que decir otra play 4 que no tenga tierra cambio de la switch platino la primer mierda que me diga ok está bien pero se lo tengo que decir ya o después y es donde a lo que escuché me parece que aquí es un lugar curioso no sé no sé dónde soy la verdad pero bueno espere cambiaron esto ¿no? entonces es lo que yo creo es lo que yo creo lo que yo creo es lo que yo creo Qué chulo el detalle que justo se rompe la madera acá, men No, 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 no. Todo cagado del mal. A ver, normal. Tiene como un pañuelo, güey. ¿Y yo por qué quiero ese pañuelo? ¿De quién es o qué? De ahí quedaron las balas. Bueno, la bala donde disparó también. Creo que no me queda nada más acá, ¿no? No se ve que va a ir pertenida ahí, ¿no? Sí, venga. Ah, qué tonto se pasa de apartamento. Bueno, es bloque de apartamentos. Uy, qué sueño más hijo de puta. De otro mundo. Ingresa al otro mundo por primera vez. Eso está hecho una verga. No puedo volver, claramente. Hola, Kildofres. Diez minutos más de juego y apaga que me está dando sueño. Igual yo ya casi me voy a dormir también. ¿Qué le parece, mami? Me está gustando mucho, la verdad. Tipo, sin contar el tema de problemas de rendimiento y tal, mami. Me está gustando bastante. No sé cómo rehicieron el juego. El cagadón que Andreu le dio la obra de autismo, ya. No puedo abrir el mapa, mami. Sí, ojalá. El 1 es el que más le hace falta en el remake. ¿Sabes? Esos contorcillos de madre. Eso pasaba en el original también. Que uno tiene que repetir la sección esta, pero en el mundo pesadilla. No me acuerdo, mami. Joder de puta, siempre me pegó. Hijo de las mil putas, mami. Ahora explotan los hijos de putas. Solo voy que no se vea esta empanada ahí, mami. Pero playa, tampoco sea hater. Ok, esa pared la puedo romper. Antes de... A ver si puedo entrar acá. Ok, no, no puedo. No sea hater del mapa, mami. Hágame el favor. Primero que tengo es este mal. No. 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 a la que atacan a distancia me hace una cruz de mato parido que paso ya casi un millón de que mierda me está hablando ah de puntos como le ha parecido el combate es mejor, te producí más está bien, tampoco es aquí la gran vara es mejor si le digo, hubiera sido muy difícil hacerlo peor que en el juego que en el juego base vamos a ver un poco más aunque sea un poquito más iluminado es cierto, veas, pero está cerrada la de las la de las mariposas de juego este m en la puerta voy a hacer algo me voy a tomar la pastilla porque si no me conozco y me voy a quedar tardísimo me voy a tomar esta pastilla hace efecto en 15, 20 minutos media hora lo mucho hueputa que se me cae ya al menos así sé que no me va a quedar de otra que irme a dormir vámonos tengo para guardar otra vez con el regalo y la skin también va a ver que picha se me va a mandreo por llegar a un millón de puntos un vergaso le voy a dar Henry le teme a Scott por eso corre y se oculta asustado huyó al oeste del otro lado pero ahí viene Mildred no quiere perder Scott se pone boca abajo para no verla descender a la gran puta ah el reloj el reloj si está al final cuando llegara una joven promesa ok ocupa la otra aguja ¿no? parece ok en el original uno literal le da la solución ah si si prefiero pizza para mí estás del cine please ah alguno ya se fue a ver la del guasón la del joker la del payaso triste la del no sé ah chica también hueputa cálmese dicen que es un musical dicen que es un musical llevo anunciado que es un musical desde el primer trailer pero más importante dicen que es un mierdón tipo dicen que es una porquería no he visto a una sola persona dar una opinión positiva de esa hora no bueno el aim que me maneja mamá pero ni andrew con mouse y teclado me cago en la puta estrategia de marketing para la siguiente la yo no creo sea serio güey estrategia de marketing dice el hijo de puta creo que me pusieron que no podía despichar pared con un palo de madera que se ha todo hecho una verga pero bueno después mando 15 melatonina melatonina si me dice que le pasa después no tengo de esas yo lo que me tomé fue una pastilla para la gripe la famosa tap sin tap sin noche güey que lo tenía en las patas no lo veía bala detrás de un espejo de Estados Unidos definitivamente hay nada más parece voy a ir para arriba que puta que puta tos hola Martí todo bien el juego está bastante bien que puta ese sí Amazon Basics 27 pulgadas a 12 ah bueno está bueno gran monitor pero sí está bueno en el juego aparte de unos problemillas de rendimiento en play al menos no sé cómo está el juego está perfecto no me fío uno a uno parece necesito una 30-70 TI para correr no sé cuánto se llama y como yo no lo tengo bueno una de la familia lo tiene pero no compró la deluxe entonces no puedo probar rendimiento en PC yo lo compré en play aguántate si puede a ver que hay por acá ¿ya sabe cómo 70 dólares en play está 70 dólares donde sea que usted lo quiera comprar pero yo lo compré a medias igual ah me lleva al mismo lugar eso hijo de puta no no ¡Suscríbete! No sé si está vivo, pero por asegurar 13 Pro, Dizzy y Playa Lo dejaron hecho mierda, habituar ¿A dónde mando entrar? Ah, ok Correcto Me voy a matar Ah, por andar jugando de pichudo Es nada más como para que conecte todo Verga, suena ahí, güey Es que creo que no hay nada ahí Tipo, aquí ya estuve, ¿no? O sea, acá ya estuve Marco, ahí le voy a botar Música ¿Está sonando? Creo que está sonando desde el control algo Pero suena rarísimo Tipo, está como muy distorsionado Estoy en la... Vino a radio Claro, agarro la aguja de la radio, ¿no? Pero, ¿cómo? Eso, pero ¿de dónde consigo yo la cosa de eso? Esta apertura está abierta Y yo no he estado, ¿sí? Sí, esto me va a llevar a la 305 otra vez Pero aquí, justo aquí no había estado Ok, se viene otro puzzle Esperamos no pasar media hora en este como la otra vez Porque el juego no le servía Está príncipe ¡Verdad! ¡¿Represionar?! ¡¿Qué?! ¡¿ hypósa?! ¡P mira! Llave de la 306 ¿Dónde estoy? ¿Se le pasa a uno por andar? Sí, por andar jugando de gallos, correcto ¿Dónde mierda está la 306? Ah, ok, ya Ok, pero ya no No me deja usar esto, entonces A la 306, supongo, entonces, ¿no? No me deja usar esa vara, ya Y a la izquierda El hijo de puta que nos esconde, man Abre el rap, hijo de puta Puta le pasó Pero hijo de puta, ¿usted no le había disparado? Pensaba que yo se había muerto Dele descanse a ver Y las enfermeras Solo salen en el hospital En el resto del juego Salen otros bichos raros Este, por ejemplo Me imagino que se puede imaginar Qué es por la forma, ¿no? Si las enfermeras llevan escotes Eso, yo puedo imaginar Qué es esto Voy a tomar agua Pero me va a apagar una luz Un pollito Justo, pollito Pero que... Aprovechando ¿Dónde está grabando la radio? ¿Dónde mierda estoy? En la 304 estoy Está vivo Soy el que ya no Nunca soy que lo estuviera Es que ve al hijo de puta Puta asusto, man No me dropearon nada Bueno, yo creo que los bichos Nunca dropean nada Ahora que lo veo Ahora que lo pienso así Como quemado fríamente Quiero que no he visto Ni un solo bicho Que dropee algo Ok Y ahora ya me puedo llevar esto Sondra Ok, hay que llevarlo A la 307 Eso Ok Hue puta Pero ¿Dónde estaba ese? Vení, vení Es que vienen corriendo Los hijos de puta Ok, tengo que ir Al fondo Derecho Pero de repente De repente salieron Un vergazo Ay, pero ¿Cuántos hay? Porque hay tantos De repente Alvaro Alvaro, alvaro, alvaro Alvaro Perfecto Aguja de la hora Eh, ¿Dónde estaba el reloj? Tengo que vol... Tengo que bajar, ¿no? ¿Dónde mierda era que estaba? Claro, por acá puedo bajar ¿Sabes por dónde es? Sí, por acá ¿Qué putas acaban de hacer? Ah, la escalera se había subido Uy, madre Que se fugía todo Ya todavía no puedo entrar Acá era donde estaba el reloj, ¿no? Sí Ok, ahí está la aguja de la hora Necesito Ah, necesito otra aguja más ¿O no? Sí, no Solo tengo una Y se parece que va a cambiar otra vez Sí, no Necesito otra aguja más ¿Dónde? De la... En la 210 no puedo entrar ¿Y en la 202 tengo esa llave? No No, no tengo No tengo ni picha, güey No tengo ni picha, güey 2, 3 Póngale Ahora sí Lo más seguro Madre, se la marcaron No sé ¿Qué putas? Sí lo hicieron bien El puta remake Esto yo no sé qué es De contenido adicional Quiero ver Antes de irme Sí, bien rápido Lástima el vendimiento Pero fuera de eso Se puso la grabación del gameplay ¿Qué se supone que es? Es como un... Ah, me imagino que es como el arte del juego, ¿no? Contenido adicional El arte, sí Ok Yo me retiro más Buenas noches Se me cuidan Gracias por pasarse Dos mañana temprano Más seguro Hasta luego